Sí, es importante con estas obras del gobierno asegurar el servicio eléctrico, que no es solamente estos fierros y estos cables, esto significa energía para la población, para cerca de 60.000 personas, y esta electricidad significa más desarrollo, más educación, más turismo, más productividad, más desarrollo de las actividades, por lo tanto es un elemento importantísimo para el desarrollo del cantón. Más de 3 millones, más de 3 millones. Yo he pasado por estas tierras desde que en las playas no había un edificio, usted ni ha nacido. Las últimas veces que he estado aquí en Carnaval se iba a la luz. Cuando hay mucha carga la confiabilidad bajaba. Esta subestación y todo este servicio de línea de transmisión de 10 kilómetros de Machalí y acá, lo que va a garantizar es un permanente servicio sin interrupciones y con mejor calidad de voltaje para evitar pérdida de los equipos. Senel, Manaví, tiene los planes de mantenimiento y expansión para todo este tipo de trabajos adicionales. No lo sé de memoria, pero esta es una etapa y luego viene ya lo que urbanamente Senel tiene previsto, como por ejemplo el malecón con todos los cables soterrados, con iluminación moderna. Eso ya existe, pero también hay planes para ir avanzando cada vez más. Por supuesto, y esto es una tierra maravillosa, verde, agrícola, pesquera, y que además tiene el turismo valorado por mucha gente. Acabo de ver esta mañana con chicos extranjeros que al pie del malecón estaban sembrando árboles. Eso es un ejemplo que debe impactarnos a nosotros porque realmente de afuera aprecian tanto este sitio que ellos quieren tener un árbol aquí. Entonces tenemos que valorar lo que tenemos y tenemos que trabajar para cuidar nuestros activos y trabajar por nuestra ciudad. Por afuera nos valoran y la mayor cantidad de turismo que hay aquí, viniendo de Mata, paramos para ver ballenas a lo lejos. Entonces tienes todo acá y hay que cuidarlo también.